Después de ganar el titato que está teniendo este anime que menos que hacer un vídeo de los míos Hoy le toca a Gina Lin Grimwood Así que vamos a empezar Xera es la reina del reino de Grimwood Es una chica de pelo largo Rubio dorado Al ser la elfa O duene dándolo como quiera Estira las orejas alargadas Y acabadas en punta A diferencia de las demás Elfas, sus pechos son más grandes que las demás No jodas, no lo había notado Además teniendo solo 15 años Tal y como os lo digo Xera Odia bañarse sola Por eso siempre le pone Escusas a Rem O incluso a Diablo Para hacerlo juntos Si bien le gusta ser manoseado por Diablo También le encanta jugar con los oídos de Rem Sin mencionar El resto de su cuerpo ¿Qué coño? Que no es broma Que lo pone aquí En la wiki Es un poco tímido por tener los pechos grandes Y además Cambia el tono cuando Se entera de que Diablo le gusta sus pechos ¿Qué estoy leyendo? ¿La wiki o una página porno? Ella no es para nada estúpida Es capaz de aprender rápidamente cualquier tipo de magia o tiro con arco Que es aparentemente su alma por excelencia El motivo de por qué está desesperada Por hacer que Diablo seas tú convocado Es porque está desesperadamente sola Y quiere tener compañeros Ella misma a pesar de ser amiga Son muy celotas la una con la otra Sobre todo cuando están a solas con Diablo A pesar de ello Es una persona sin gota de malicia Crueldad, engaño o vicio En ningún mundo de su cuerpo No te lo crees ni tú Ella piensa que las mujeres se quedan embarazadas Con solo dormir en la cama al lado de un hombre Así le tomó horas a aprender a manipular la magia A diferencia de Diablo que a pesar de ser de nivel 150 Le tomó 12 años Cuando logra su primera convocación Disparo de Turquía Diablo propone lanzar una moneda al aire Para medir su puntería Y queda cierta de un solo disparo Y bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo de esta chiquilla Habrá más, sobre todo hará más Espero que el video esté gustando De verdad Está siendo un éxito total Y me está encantando Dicho esto Suscribíos al canal Si os ha gustado el vídeo y queréis ver más Compartir el vídeo En Facebook y en Twitter Activa la campanita Y nos vemos en la próxima ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.